¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya genial, que todo vaya fenomenal Aquí estamos en otro vídeo de Mortal Kombat 9, ya nos vamos acercando parece ser al final Estoy jugando bastante desastrosa porque tengo el mando un poco tocado Y mis habilidades como jugadora de fighting games pues están en menos 100 Pero bueno, venimos a pasar un rato divertido y a ver cómo continúa la historia de Mortal Kombat, ¿no? ¡Vamos allá por el capítulo 7, chicos! ¡Smoke! ¡Qué guapo es este personaje! ¡Está súper bien hecho! Es que me mola un montón Entre Scorpion y Sulcero, ¿a quién preferís? A Samsung Es que es eso, que están todas estas historias enlazadas y me mola un montón ¡Qué guapo! ¡Vamos allá! Esto me lo voy a apuntar Si tuviera Messenger sería frase para el Messenger total, ¿eh? ¡Qué guapo es Smoke también, eh! No te metas con Kitana, ¿eh? ¡Venga, va! ¡Buah, qué hace este señor! ¡Ay, madre! ¿Qué hace este señor? Vale, este es el mismo movimiento, ¿vale? Vale Vale ¡Buah! Vale ¡Ostras, vaya golpe que mete aquí, ¿no? ¡Eh, vale! Se teleporta Vale Tendría que ver en la lista de movimientos Vale ¿Cómo hice eso? Vale ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Mira! ¡Esto me hace que no miras como en plan que haces este flipao, ¿no? ¡Ojo! ¡Oh! ¡Me ha soltado los dientes! ¡Oh! ¡Vale! Vale Vale ¿Pero para qué he gastado ahora el golpe? Si me falta todavía ¡Otra fase más! Vale ¡Buah! ¡Kitana, te me calientas mogollón, eh! Te me calientas un montón, Kitana No puede ser, ¿eh? ¡No! ¡Oh! ¡Por la espalda, no! ¡Kitana! ¡Eso no me lo esperaba decir! ¡Me has echado a los ojos! Vale ¿Vale? Vale ¡Otra fase este personaje mola un montón, eh! ¡Pobre Kitana que lo ha matado! ¡Oh! ¡Coge la sálvola! ¡Por favor! ¡No seas malo! ¡Uf! ¡No me gustas, Smoke! ¡No me gustas! ¡Mira cómo está! ¡Todo lleno de cuerpos ahí empaladísimos! ¡Qué, qué, qué lúgubre, eh! ¡Qué mal rollo! ¡Buah! Nadie podrá derrotarte Si tu ejército dispone de estas armas Venga, con bazookas Y lo mejor son los puños ¡Qué asco! ¡Reviéntalos! ¡Reviéntalos, Smoke! ¡Qué gratis! ¡Buah! El cano este Le voy a sacar el otro ojo De verdad os lo digo, eh Vamos a ver ¡Buah! ¡Buah! ¡Ojo! ¡Tanta voltereta! ¡Tanta voltereta! ¡Hombre ya! ¡Uy, uy, uy! Buah, tanta voltereta Que me está reventando Vale Un golpe Otro golpe Vale ¡No, que no me hagas la grulla! ¡No! Vale ¿Cómo había hecho yo el golpe este, D? ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡Me revienta acá! ¿Cómo puede ser posible? ¡Ahora me escupe! ¡Uh! Eso sí que no me gusta, campeón Espérate Voy a mirar la lista de movimientos Y... Y X... A ver A ver X, X, Y X, X, Y X, A X, X, Y X, A ¡Buah! A ver A ver ¡Buah, guah, guah, guah! ¡Me revienta! ¡Vamos! ¡Uh! Vale, vale No pienses No pienses No pienses No pienses, Helenita A ver Tú actúa Tienes que ir mentalizado Tienes que ir haciendo Mecánicos los movimientos Vale Vale, vamos a lo seguro Vamos a lo seguro Venga, vamos a por otro golpecito más Que lo podemos reventar Y decirle Gigi ¡Hala! Vale No, no ¡Ah! ¿Qué haces? Venga Oye, ¿cómo me ha bajado tanto este? Este movimiento no me gusta tanto, ¿eh? Vale ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Hola! Vale ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me pilló! ¡No! ¡Ah! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Me ha matado Kano! Con lo mal que me cae a mí ese personaje Vamos a reintentarlo Vamos allá Venga ¡Qué pesadilla de señor! ¡Qué pesadilla de señor! ¡Qué pesadilla de señor! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Voy a estar todo el día dándote a golpes así! ¡Voy a estar todo el día dándote a golpes así! ¡Toma! ¡Mira! Y me tienes del movimiento de la grulla hasta la coronillita ¡Venga! ¡Otro golpecito! ¡Y venga! Y ahora como me calientes te he hecho la ulti ¡De verdad! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Golpe! ¡Ostras! Esa voltereta ¡Malda! ¡Venga! ¡No! ¡Me pilló! ¡Me pilló! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Ay! ¡Mis piernas! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Vamos! ¡No pillas! ¡Ping! ¡Pam! ¡Bum! ¡Kano! ¡Pa' ti! ¡Ni te muevas! ¡Caballero! ¡Debo hablar con tu socio! ¡Vamos! ¡Ostras! ¿Cómo? ¡Uh! ¡Uh! ¡Wow! ¡Me va a dar como panzorro! ¡No te dará sus habilidades, brujo! ¡Uf! ¡El Samsung este! ¡Uf! 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 ¡Me va a reventar! ¡Uf! ¡Wow! ¡Me acaba de pillar, eh! ¡Me estoy comiendo todo! ¡Qué asquete rectil! ¡Ojo! ¡Madre! ¡Espérate! ¡Vamos! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! ¡Esto es imposible! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es que no le he bajado nada de vida, eh! ¡Vamos! ¡Guau! Vale, a sub cero Se supone que lo tengo que dejar Medio tocado Así Como que no quiere la cosa Toma ¡Madre! ¡Hala! ¡Vamos! ¡Es que no la veo! O sea, lo veo, pero... ¡Vamos! ¡Toma! Y ahora te voy a dar un golpecito Aquí ¡Venga! ¡No! ¡Buah! Este viene a tope ¡Vamos! No sé cómo desaparece Pero... ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Otro golpe! ¡Uoh! ¡Como se quedó la cosa! ¡Uno, uno! ¡Uf! Me revienta No puedo cometer esos fallos Porque es más mala que la unge ¡Guau! Se han calentado, eh ¡No, no! ¡Vamos! ¡Venga, hazte el pampo! ¡Va! Podía haber pillado los dos Podía haber pillado los dos Y un dos por uno ¡Guau! ¡Vamos! ¡Guau! Es que mete mucho reptil, eh ¡Guau! ¡Me han metido todo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jolín! ¡Dejad de hacerme estas cosas! ¡Vamos! ¡Vamos! Guau, es que Nooo, estaba muy cerquita Vamos, vamos a reintentarlo Vamos, vamos Venga, va Vamos Vamos Venga, suelta toda la sangre que tengas Vamos Vamos, otro golpe más Nooo Venga, toma Vamos, otro golpe Vamos Llame reptil Que te ayude Venga Atrás Uf Buah, me revienta, eh Uf No puedo Cuatro Está difícil esto, eh Vamos allá Está difícil, está difícil Vale, lo pillo Necesito volver a acumular cargas y demás Para meterle ahí otra vez el combo Ope ¡Vamos! Vamos Bueno, me lo como todo Es que este mando no está bien No me va el botón de adelante De adelante No, es que no puedo Vale Vamos Venga, otro golpe Vamos No Vamos 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 Esto se gana, eh Esto se gana Vamos Venga Vale Vale Jopé Y me hace la zancadilla y me mata Cachis Venga La última Vamos a intentarlo A ver, otro más A ver si podemos Vamos 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 Joder Con el congelamiento de las narices Está todo el tiempo con el congelamiento, eh ¿Yo así? ¿Yo así, amigos? No puedo Yo así No puedo No, no, eh Vamos Vamos Revienta a Repil Que le tengo unas ganas Que no te puedes imaginar Que me está reventando todo el tiempo Y es exagerado Lo de ese señor, eh No Vamos Sigue, sigue dándole Sigue dándole Dale otro golpecito más Así Perfecto Ay, cuidado Es que Buah Los ojos No No Bueno Pues a este le voy a echar toda la última Buah Vamos 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 Bien Ahora sal tú Venga No He fallado He fallado He fallado No He fallado ¿Cómo puede ser? Vamos 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 No le bajo nada No le bajo nada Venga Vamos Otro golpe Vamos Vamos Otro golpe Como a tu amigo Kano Venga Otro Otro golpe Como a tu amigo Kano Venga Vamos Vamos Venga Otro Venga Muy bien Y ven tú ahora Ven tú ahora Venga Jolín Este Este botón No me va De verdad, eh Es muy raro Jugar Con un botón De falla, eh Que no sepáis Tengo que Tengo que Por el otro lado Porque Ay madre Que me revienta Aquí el reptile A ver Cuidado A ver A ver Ahora Ay madre No Otra vez Le he fallado Otra vez Le he fallado Sí Por fin Venga Que se puede Vamos a por ello Va Venga Va Se puede Vamos Buah No Otra vez Que tiene el combo ¿Desde cuándo? No puede ser Venga Jolín Que roto está Este personaje De verdad, eh Está súper roto No ¿Cómo puede ser posible? Que lo vuelva a fallar Vamos Vamos Venga Va Sigue No Vamos Bien Vamos Que ilusión Más grande La hemos matado A los dos Porque no veo Como súper mega Imposible Ay madre Uy Uy Oh Ay pobre No lo mates, eh Sector Yo sé que me confundo Entre decir así Sector Como uno rojo Es el otro amarillo Pero me pierdo Eres un hibor Somos los Lin Kuei Más sigilosos Que la noche Más letales Que el alba Guau Guau Que me revienta Ay que me revienta Vamos 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 No no Uh No, no Pero No Dios, como se quedó, vale Es que, madre mía Vamos Ojo Déjate de movimientos raros, eh Déjate de movimientos raros Sector Que me estás empezando A enfadar Mucho No voy a usar ahora No voy a usar ahora el combo Vale, ahora Ostras, que lo usé Me cachis A ver, va Vale Madre mía Esto tendría Ay Dios Vale, esto como suena Ha roto, eh Lo pillé Lo pillé Vale, vale, vale Lo hemos pillado Otro golpecito más Vale Vale Vamos Dios Buena tensión Y es que estoy jugando de pena Porque no me estoy acordando De los movimientos Y luego que no me va El botón de adelante Entonces hay muchas cosas Que no salen Y me siento fatal Ostras, oh Dios Que liada Jole, me has empanado Raiden Uff No deben llevárselo Hola No, no toquéis a smoke No, no, no No toquéis Que lo necesitamos Ay madre Se quedó fritísimo Frito, frito Tengo una tensión Ahora mismo Me llaman Smoke ¿Qué hacéis vos En el mundo exterior? Participar en un torneo Para salvar la tierra Ayúdanos Ayúdanos Smoke ¿Yo? Perdonadme Pero si Sexto Me buscaba También irá Por Sub Cero ¿Sub Cero? Llamadme el loco Con K Pero no le vimos morir Está vivo Y hasta aquí el vídeo Bueno Espero que os haya gustado Si así ha sido el like Si no os ha gustado Pues no pasa nada Y si es la primera vez Que estéis en el canal Y no os disgusta No dudéis en suscribiros Nos vemos muy pronto Hasta luego